Hola, muy buenas noches. Qué gusto continuar con ustedes nuevamente. Iniciamos semana y vamos a iniciar una semana bastante bonita. ¿Por qué? Porque les vamos a compartir muchas ideas para que ustedes esta Navidad puedan celebrar en familia de la mejor forma con estas prácticas recetas que vamos a estar compartiendo toda la semana. Recuerden que estamos en el horario de las 7 de la noche en la página de tips para que ustedes se conecten y compartan con nosotros y esta Navidad celebremos todos juntos. Yo hoy les voy a compartir una receta muy fácil. Voy a utilizar posta de pierna de telo. Normalmente nosotros en la Navidad siempre comemos pierna o a veces pollo, pero a veces una pierna es de un tamaño demasiado grande y entonces de hacer una pierna lleva un poco más de horno y es un poco más complicado. Entonces vamos a hacer posta de pierna. Ustedes ahora en el supermercado se consigue súper económica, está muy barata en realidad. Yo compré esta hoy a 2.700 colones el kilo de posta de pierna. Entonces es un costo bastante cómodo para que ustedes puedan compartir y simplemente vamos a hacer la pieza que ustedes van a necesitar y vean qué fácil que la vamos a marinar. Bueno, yo acá tengo un kilo de posta de pierna y le voy a colocar pimienta y sal al gusto. La voy a salpimentar un poquito por ambos lados. Le voy a colocar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vean qué fácil. Vamos a preparar también unas papitas a la cerveza súper ricas para acompañar esta carne. Compartan este video para que muchas personas también lo puedan ver y tengan una idea para esta navidad o año nuevo que puedan compartir con nosotros. Una bandeja o un Pyrex, lo que ustedes gusten, es lo que vamos a utilizar. Sal y pimienta. A mí me gusta que tenga un poquito de grasita, pero si a ustedes no les gusta pueden eliminarla por completo. Igual si desean hacerlo con chuletas, se puede hacer con chuletas. Si desean prepararlo con lomo, también podemos utilizar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Acá tengo una cucharada de miel de tapa y una cucharada de miel de abeja. Voy a colocar esto acá y voy como a flotar la carne. Todo esto lo vamos a colocar. Es bien fácil porque todos los ingredientes los vamos a colocar acá. Si ustedes no quieren ponerse guantes, se pueden colocar con una brochita y también lo pueden utilizar. Mostaza, un cuarto de taza. Un cuarto de taza de mostaza. Y todo esto vamos a ir envolviendo toda la carne. Un cuarto taza de mostaza, una cucharada de miel de tapa, una cucharada de miel de abeja. Aquí tengo media taza de salsa de tomate, de ketchup, de la que ustedes gusten. Y la vamos acá. A colocar. Media taza de salsa barbacoa. Y todo esto lo vamos a mezclar acá. Vean que fácil. Voy a limpiarme bien el guante para no dejarme nada acá. Y si no, ustedes lo pueden ir colocando y ayudándose con una brochita para el momento de venir a incorporar. Cogemos todo esto. Cogemos un poquito de más regueros. Pocas cosas hago yo con guantes. No son mis preferidos. Me gusta más trabajar a mano. Esto es todo lo que vamos a ocupar. Y tengo media taza de fondo o de caldo. Puede ser de pollo. O si en estos días han hecho tamales y tienen un caldito por ahí, resérvelo y se lo vamos a colocar acá. Lo vamos a colocar acá. Ven con esta brochita. Yo estaba barnizando la que hice anteriormente. Y así de fácil nada más lo que vamos a venir a hacer es tapar esta carne con un papel aluminio y esto lo vamos a llevar a horno precalentado. 350 Fahrenheit durante una hora. Durante una hora va a estar esta pieza que es un kilo de carne. Si ustedes duplican la receta y usan más cantidad de carne, el tiempo de cocción va a ser un poquito más largo. Esto es simplemente si nosotros hacemos un kilo o kilo 200 de carne con una hora en el horno va a ser suficiente. Lo vamos a dejar aquí tapadito y ahora ustedes van a ver el resultado. Durante una hora. Podemos variarlo. También podemos utilizar pollo. Si ustedes gustan, también pueden variar ahí la opción. Voy a utilizar estas papitas pequeñitas para hacer unas papitas a la cerveza. ¿Cómo las vamos a hacer? Voy a agarrar una cabeza de ajos y la voy a partir así con la cáscara y todo. Y en una sartén caliente voy a colocar aceite. Una cantidad suficiente porque voy a freír estas papitas. Estoy preparando la cena de navidad. Ya yo hoy empiezo a hacer un simulacro de cena navideña aquí en mi casa. Hoy vamos a comer un lomo, una pierna de cerdo y lo vamos a acompañar con unas papitas y una ensalada. Entonces voy a colocar estos ajos acá en el aceite y también le voy a colocar unas ramitas de romero. Unas ramitas de romero fresco en este aceite. Y voy a colocar un kilo de papitas partidas en mitad. Ya están lavadas, están secas y las vamos a colocar nada más allá. Les vamos a hacer este proceso con el romero y los ajos en el aceite para aromatizarlas. Entonces las papitas van a tener mucho sabor. Las papitas están lavadas, las secan bien para que a la hora de colocarlas en este aceite no brinquen y vamos a tener un accidente también. Y aquí vamos a ir haciendo las papitas. Mientras que esas papitas a mi se me van cocinando, en este otro lado, en este sartén, yo voy a ir preparando la base que voy a utilizar para acompañar las papas. Y eso solamente es una base para nuestra guarnición. En este otro sartén yo voy a venir a hacer la salsa de las papas que le vamos a colocar. Tocineta, cebolla, ajo, mantequilla, miel de abeja, mostaza de yon y cerveza, sal y pimienta, un poquito de tomillo también y romero. Les vamos a colocar a las papitas para venir a acompañar. Hoy vamos a hacer una cena completa. La vamos a acompañar de un postrecito ahí que ustedes gusten igual. Un vino, una saldía, un vasito de fresco. ¿Por qué no? No solamente tenemos que acompañarla de una bebida, pero la bebida preferida de ustedes es que lo podemos acompañar. Estas las vamos a cocinar alrededor de unos 12 o 15 minutos para que se cocinen bien. Si las papitas están muy grandes, lo que ustedes pueden hacer es partirlas en cuatro para que se cocinen más fácil. Y en este otro sartén que yo tenía aquí calentando, voy a colocar una taza de tocineta picada. Voy a colocar una taza de tocineta picada. Una taza de tocineta picada vamos a colocar acá. Vean que la parte de la carne es bastante fácil porque nosotros lo que vamos a hacer es simplemente dejar todo en un molde, lo vamos a dejar marinando y lo vamos a llevar al horno. Si podemos prepararlo el día antes para que tenga más sabor, lo podemos dejar y dejamos guardadita la bandeja en el refrigerador. Y si no, simplemente marinamos y vamos a hacer en el momento. Es lo fácil también que tiene la recepción. Acá vamos a ir tocando un poquito la tocineta para hacer la salsita de cerveza con la que vamos a acompañar nuestras papas que van a hacer la guarnición. y de igual forma podrían también hacer un arrocito, un puré de papa, un puré de camote, para que también acompañen este tipo de cancha. Ahorita que yo voy a porcionar la caña van a ver qué rica que queda. Vamos a darle una bolsita a la que tengo en el horno. Que ya está lista. Aquí yo voy a ir tocando un poquito más la cocineta. Vean que no coloqué grasa, porque yo voy a nada más utilizar la grasa que también va a soltar la cocineta, entonces no vamos a colocar grasita aquí en el cartel. Toda la semana vamos a estar compartiendo a la fiesta de la noche con ustedes ideas para las cenas navideñas, postres y mucho más, para que estén atentos y nos acompañen. Si compartan el video para que muchas personas también puedan disfrutar. Este aceite está aromatizado porque tiene dos ajitos y también las ramitas de romero. Y ahí las vamos a ir dejando que se cocine. Voy a colocar junto a la cocineta para que termine de cristalizar. Dos cucharadas de cebolla picada fina. Dos cucharadas de cebolla picada fina, que también las vamos a cristalizar. Y una cucharada de ajo picado fina. Vamos a partir de un kilo de papas, papitas mini. Y si no consiguen papitas mini, lo que pueden hacer es usar un tamaño grande de papita y partirlas en cuatro. Para que sean más pequeñas y se les cocine más rápido. Esta cocina huele muy rica. Esta cocina huele delicioso. Hoy vamos a hacer un simulacro de la cena navideña. Ahí vamos a ir cuidando las papitas. De igual forma que, mientras que las papitas se van cocinando y cogen como un color doradito, ustedes van a ir haciendo el otro salteado. Y mientras tanto, también la carnita ya va... Ahí voy a traer para... Quiero dorar esto un poquito más. Voy a coger estas coquitas por acá. Tengo acá media taza de cerveza, un cuarto taza de miel de abeja y un cuarto taza de mostaza de yon. Y le voy a incorporar dos cucharadas de mantequilla, preferiblemente. Unas hojitas de romero y unas ramitas de tomillo fresco. También lo voy a colocar acá. Ahora, cuando continúe con el salteado esto, mientras que esto termina, quiero dorar la cocineta un poquito más. Mientras que esto termina, yo voy a traer, para ir adelantando, la carne. Que tengo por acá lista para que ustedes también se vayan antojando y preparen esta rica carne para esta navidad. Vean la carnita. Vamos a traer un chenedor. Vean cómo va a salir la carne. Esta salsita... Ahora se me hizo eso ahí porque yo la dejé ya destapadita un ratito para que ella termine como de dorar. Vean qué rica que queda. La voy a colocar en una tablita para venir a partir las tajaditas. Y con esta salsita que queda acá, vamos a bañar. Vean cómo se hace, como en una bolita, el trozo de la posta de pierna que es lo que yo estoy utilizando. Ustedes pueden variar, pueden utilizar lomo. Muchas veces las piernas de cerdo son bastante grandes y es un poco difícil a veces comprarla por su tamaño y no somos una familia tan grande. Entonces, aquí está la opción que puedan hacerlo con posta de pierna. Igual vamos a comer pierna. Voy a ir partiendo unas rebanaditas para que ustedes las vayan viendo cómo quedan. Y ahí con el grueso ustedes pueden jugar. Vean qué rica. Qué lástima ha sido tan largo y cuántas piernas comen de ahí. Depende, depende del grosor de la rebanadita. Bueno, qué lástima, ¿verdad? Si están por aquí cerca y vienen, yo las invito. Va a depender del grosor de la rebanadita que uno va a hacer. Vean aquí. Estas las estoy haciendo gruesitas, pero uno las puede hacer más delgaditas. Vamos a ver cuántas le sacamos a esta pieza. Vean qué rica, está súper jugosita. Esta tiene ese poquito de grasa que yo les decía que les dejé. Pero si no nos gusta este pedacito de grasa, nosotros lo podemos retirar o limpiar bien la pieza de la carne cuando la vamos a marinar. Vean cómo se van dorando las papitas. Y aquí también le estoy dando estas bucitas aquí en mi cocineta que me vaya a dorar. A la carne lo que le colocamos fue sal y pimienta, solamente sal y pimienta primero. Le colocamos la mostaza, le colocamos mostaza, salsa de tomate, salsa barbacoa, miel de abeja, miel de tapa, una cucharada de cada una, un cuarto de mostaza y media taza de salsa de tomate y media taza de salsa barbacoa. Se la vamos a untar toda la carnita por todo lado y después vamos a tener este delicioso resultado de esta carnita. Vean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacamos 13 tajaditas. Están bien gruesitas la porción. O sea que si nos tomemos 2 tajaditas por persona, podemos comer 7 personas de esta cantidad. Las 14 rebanadas, 2 rebanadas por persona, vamos a comer 7 personas. Imagínense, esto era 1 kilo y 1 kilo de esta carne vale 2.800, la compré yo hoy. Entonces vean que es una receta económica y rica. Vamos a sentir que fuimos a un restaurante y consumimos un platillo bien rico y lo preparamos en la casa de una forma más económica. ¿Dino esa carne queda muy dulce? No, no queda dulce, no queda tan dulce. Voy a ir retirando las papitas que ya voy viendo doraditas. Las voy colocando en un papel de toalla o en una servilleta para que me absorba la grasa. Voy retirando unas porque las más pequeñitas ya las veo doraditas. Entonces las voy a ir retirando. ¿Dónde la compró? Yo hoy la compré en más por menos esta carne. Hoy estaba el cerdo bastante cómodo en más por menos la posta de piedra. También pueden utilizar lomo, ¿verdad? Ojo, podemos hacerla con chuletas. Lo único de la chuleta es que a la hora de hacerla se entiende como a levantar y a encoger, mientras que esta pieza, que es la pura posta, mantiene una forma más bonita o una rebanada más bonita a la hora de nosotros porcionarnos. Vean, aquí estoy tostando la chuleta un poquito, que se me vea bien tostadita, con la cebolla y el ajito. Esto es como lo más lento de las papas. Esto y después dejar un poquito la reducción de la salsa. Pero quería hacerlo todo para que ustedes lo vean todo el proceso. ¿Qué tipo de carne es como la piel? Posta de pierna. Posta de pierna. Esta es deshuesada, ¿verdad? Es la pura posta. No tiene nada de huesito. Igual lo pueden hacer con una pierna que tenga hueso, con una pierna de corte Jimmy, que es la que tiene como el pedacito para que no se nos deforme. Lo único es que cuando la pieza es muy grande, ustedes van a durar un poquito más de tiempo en el horno. Esta dura una hora porque es una pieza pequeña. Es un kilo de carne solamente, pero vean que la cantidad es bastante suficiente para que esta persona es una familia pequeña, ahí van a poder compartir. Estoy recogiendo las papitas. Ese aceite queda súper aromatizado porque aquí como le colocamos el romero y el ajito va a ser un aceite bastante aromatizado. Y allá vamos a ir aquí retirando las papitas. Estas papitas son ricas con todo. Hoy en el simulacro de la cena navideña que vamos a tener acá en casa. Aquí ya tengo todas las papitas. Vamos a apagar esto y lo voy a retirar. Vean, aquí la cocineta va tostando. Ustedes todavía la pueden... Voy a pasarme acá para estar más cerca, para que lo puedan ver mejor. Ustedes en la casa todavía pueden tostar un poquito más la cocineta. Que se vea bien, bien tostadita. Para que la cocineta se vea bien tostadita. Todavía la pueden dejar un ratito más. Yo voy a adelantarme un poquito acá por el tiempo y todo, pero ustedes ya tranquilas pueden ir haciéndola un poquito. Voy a colocar la miel de abeja. La mostaza de billón. La cerveza. La mantequilla. Vamos a mezclar. Vamos a rectificar el sazón. Un poquito de sal y pimienta. Unas ramitas de tomillo fresco. Y otras ramitas de romillo. Ok. Y esto lo vamos a mezclar bien. Lo vamos a cocinar por unos 10 minutos para dejarlo que haga una reducción. Y después con esto vamos a bañar nuestras papitas. Adicional podemos colocarles un poquito de queso parmesano al momento de servirlas. Y eso nada más lo vamos a mover acá. Recuerden que la cerveza al momento de cocinarse se evapora y lo que nos queda es simplemente su sabor, su porcentaje alcohólico se va a eliminar en la cocción. Entonces por ahí no hay problema. Nada más lo vamos a mezclar un poquito acá. Y lo vamos a dejar que haga un poquito de reducción. Nada más acá. Voy a probar. Falta un poquito de sal o un poquito de pimienta. Mezclamos. Me voy a lavar la mano. Y esto nos va a quedar como una salsita para las papitas. A las que les gusta cocinar les recomiendo estas espátulas. Están buenísimas para cocinar y para las pasteleras. Es un jueguito que trae tres. Lo encuentran en las tiendas tips. Es una línea súper bonita. Aparte que es linda por sí sola por sus colores, la combinación y todo. Para el trabajo nos facilitan un montón. Ya esto lo vamos a ir dejando un poquito más de lo que necesito que haga la reducción. Y aquí tengo las papitas. Voy a traerles un plato para coger la carne. Para untarles un plato. Esto está bien caliente. Vamos a recoger aquí. Recuerden que esta receta va a quedar en la página de tips y en el canal de Sin Secretos con Doris. Para que ustedes la puedan ver todas las veces que sea necesario. Si tienen alguna duda nos pueden contactar a la página de tips y también pueden comunicarse al 6130-0606 o al 2543-2100. Y si es con la receta me pueden contactar al 8867-6586 y con mucho gusto yo les voy a estar ayudando. Ya estamos casi listos por acá. Vean, se hace como una salsita espesa. No colocamos nada para espesar. Lo que utilizamos fue la reducción de la misma cocción. Nada más. Y la cocineta yo sí les recomiendo que la dejen un poquito más costada que yo no la dejé, pero por tiempo. Voy a montar un plato. Por acá tengo unas fresitas y una ensalada. Acá lo que tengo es una camita de lechuga, zanahoria, tiene un poquito de lonjitas de cebollita morada, chile dulce, le pueden colocar maíz dulce. Y tengo unas fresitas que se las voy a picar acá fresquitas a la ensalada. Para colocarle un tipo de fruta también podemos colocarle semillas a las ensaladas. Yo voy a colocar fresas porque tenía por acá fresas, pero también podemos variar un poquito la fruta. Pueden ser torcitos de piña, torcitos de manzana. Ustedes pueden jugar. Pero incorporemosle un poquito de fruta a las ensaladas. A Andil le voy a colocar tomate. A mí lo personal me gusta mucho el tomate fero. Es un poquito más dulce. Lo voy a hacer con casé para quitarle un poquito la humedad. Entonces que es que le quite la pulpita del tomate. La podemos guardar para alguna salsita por ahí. Lo vayan a preparar. Vamos a mezclar por acá. Vamos a mezclar por acá. A ver. Voy a colocar una rebanadita de carne. ¡Gracias! Vamos a colocar papitas por acá Y de la salsita, que requiero de la carne, vamos a venir a un poco Que se acalienten un poquito en el microondas de esta que está caliente, pero en otra tacita, para sacar un poco de espacio Ustedes pueden mezclar todas las papas, si quieren venir a colocarlas acá Yo no lo voy a hacer así, porque ya las voy a venir a colocar acá Pero también, ustedes pueden venir y en la misma sartén, donde van a colocar todo Voy a venir a mezclar todas las papitas Vean, esta es la mitad del otro ajo que le había colocado, para aromatizar bastante Chef, ¿podrías sugerirnos un aderezo para la ensalada? Un aderezo, puede ser un aderezo de balsámico, una reducción de balsámico, puede ser un aderezo de colantro también Mostaza miel Mostaza miel Y también un aderezo, al que le gusta como lo más dulce, esta es mostaza Pero si no, un aderezo también como italiano, que es un poquito más aceitoso, es un poquito más fresco Por la cuchara, por la combinación de la carne, que si es un poquito dulcita No tan dulce, pero si de la salsita que queda En el mismo modo Vamos a venir a colocar Esta no está tan caliente Vean que rico Así que si ustedes aún no han pensado Que preparar para la cena de navidad Vayan tomando nota Que ya esta semana les vamos a estar dando ideas Para que ustedes puedan Preparar en esta navidad Vamos a usar las tijeritas Para que ustedes vayan pensando que pueden preparar en esta navidad Vamos a limpiar aquí un poquito el plato Por aquí Una ensaladita Unas papitas, una carnita, fácil de preparar Una receta bastante económica en realidad Porque con poquito podemos preparar Si somos una familia muy pequeña Podemos ahí jugar con este tipo de cosas Y poderlas preparar más fácilmente Y si no nos gusta el cerdo, juguemos con el pollo entonces Y aquí ya tienen la idea completa La acompañamos Como les decía De su bebida preferida Una copita de vino Una copita de sangría Lo que ustedes quieren Y por acá tengo Un postrecito Para que tengan toda la bebida completa Eso es un cheesecake Que tenía ahí Entonces le voy a colocar Una salsa de arándanos Para bañarlo Y ahí ustedes Les queda completa Toda la receta Para que puedan Variar esta navidad Y compartir con sus seres queridos Y cocinar rico en casa En familia Ideas muy prácticas Fáciles y económicas Lo que necesitamos son cositas prácticas Porque al final andamos siempre corriendo por ahí Entonces para que las puedan preparar Y a veces nos gusta mucho la carne de cerdo Pero por el tiempo la pierna Es un poquito complicado realizarlas Pero vean que esta opción Es bastante fácil Práctica Las papitas las preparan muy fácilmente Y de igual forma la carne Se prepara rápido Esto es un cheesecake Ok Ahí tenemos En el canal de YouTube Sin Secretos Condores Recetas de cheesecake Para que ustedes puedan Prepararse un cheesecake frío Yo le voy a colocar Una camita de Una salsita de arándanos Que tenía por ahí Pero para que ustedes vean El platito completo O lo que ustedes podrían preparar Ahí les queda todo Ahí les queda todo La receta queda en la página de tips Y en el canal de YouTube De Sin Secretos Condores Para que ustedes Lo puedan disfrutar Toda la cena completa Ahí está el postrecito Igual lo pueden acompañar El postre de su preferencia Un pie de pecanas Un pie de manzanas Un cheesecake Un tres leches Pero les queda la idea completa De preparar la carne Y estas papas para la guarnición Vean que rico se ve Y no tienen idea Como huelen Para que se animen a prepararlo Y muy fácil Podemos variar La ensalada Colocarle los ingredientes De su preferencia Tanto igual a la carne Si quieren acompañarla De unas papitas Solo de unos vegetales De un arrocito Con almendras Con perejil Con maíz Ahí queda Para que ustedes puedan Disfrutar en esta Navidad En familia Y la mejor forma Que preparemos una cena En casa Una cena práctica Y sencilla Recuerden que estamos De lunes Esta semana De lunes a viernes A las 7 de la noche Y el video Más gustado Tendrá repetición El domingo A las 3 de la tarde Para que ustedes puedan Seguir viéndonos Y acompañándonos Compartan el video Para que podamos llegar A más personas Y puedan disfrutar De nuestras recetas Ya saben Tenemos 4 tiendas Disponibles Para todos ustedes Estamos ubicados En San Pedro San José Viveria Y Pavas Que es la tienda Más grande Donde ustedes Se encuentran En el pasillo Bakery Bakery El aules de colores Para que aprovechen Grandes promociones Y si aún no quieren salir De casa Visiten nuestra página web Y compren en línea Para que puedan aprovechar Todos los descuentos Que hay Vamos a estar Disfrutando con ustedes Toda esta semana De ricas ideas Y opciones Para la cena De navidad Espero que esta receta Les haya encantado Anímense a prepararla Porque está muy fácil Es sumamente deliciosa Espero que pasen Un lindo Terminen una linda noche Ya en realidad Y nos vemos La próxima semana Si Dios lo permite Con más ideas Más 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 Más